Es el Día de la Virgen de Guadalupe y miles de devotos en todo el país se han dado cita para celebrar con ella y darle las gracias por todos los favores y milagros concedidos. En punto de la medianoche de este 12 de diciembre comenzó la fiesta en grande en la Basílica Guadalupana de la Ciudad de México con el canto de las mañanitas y una misa en su honor. Durante la celebración eucarística se recordó a Juan Diego, a quien de acuerdo con la tradición en 1531 la Virgen de Guadalupe se le apareció en el Cerro del Tepeyac. Dios se dignó a portar el signo que validó la veracidad del mensaje que la Virgen quería que Juan Diego le transmitiera al Obispo Fray Juan de Sumarga. Lo que pedía la Virgen, la construcción de una casita sagrada donde ella manifestara a quien es el amor y escuchando el ruego del enfermo y del sufriente pudiera consolar. En Puebla también hubo festejo en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la zona del Paseo Bravo, donde decenas de fieles se unieron en oración acompañados de melodías y porras a la Virgen, además de ser una fecha especial para el Santuario Poblano. Y hoy, 12 de diciembre de 2022, estamos cumpliendo 300 años de que se consagró este santuario. Somos hijos de Dios, somos hijos de María. Ella dijo que no soy yo aquí, que soy tu madre, pues entonces todos como hermanos. Unidad, fraternidad, amor. Para muchos feligreses, esta es una tradición de años. Tengo 60 años con esta devoción. Le pedí tanto que me diera fuerzas para llegar a verla. Y me dio, y con una satisfacción, este mala, mala, picoja y cosa, pero acá estoy. Las misas en este santuario comenzarán a las 6 de la mañana. Habrá una segunda a las 9 y la última a las 5 de la tarde. Los visitantes también pueden disfrutar de antojitos mexicanos y juegos mecánicos instalados en el Paseo Bravo. Hasta el momento no se reportan incidentes. Con información de Wendy Herrera y Hula Nivela, Imagen Noticias Puebla.